Dios te bendiga, pueblo de Dios y amigo que me escuchas, que Adonai el Señor te pueda bendecir a través de su preciosa palabra y traer ánimo a tu vida. En medio de esa circunstancia adversa, en medio de esa dificultad, Dios tiene misericordia de su pueblo. Dios te da socorro. Dios te auxilia en este día. Usted no está solo, hijo e hija de Dios. Tenemos un Dios grande y poderoso. Lo que tenemos es que vivir cerca de Dios todos los días de nuestra vida. Dios es un Dios de cerca y no de lejos. Tenemos que ser amigos de Dios para poder venir con confianza como hijo a un padre. Él es nuestro padre que nos suple todas nuestras necesidades. Si en lo natural nosotros le damos lo mejor a nuestros hijos, cuanto más nuestro Criador, nuestro Padre Celestial cuida de nosotros cada segundo. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreo 4.16. Si usted pone esto en práctica, todos los días le va a ir bien, no importando los problemas, no importando las pruebas. Dios es Dios que ha prometido y cumple. Hebreo 4.16. Si usted tiene un 911, entonces es un candidato para que usted se acerque con confianza, con fe al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y podamos todos juntos alcanzar de su misericordia y de su gracia. Y Él nos va a dar, mire, en este momento, este 911 que se tiene, Dios lo va a resolver en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha esta palabra, apropiante de ella y verás la gloria de Dios. Y en lugar de andar de derrota en derrota, usted va a andar de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Maranata. Cristo viene pronto. Amén y Amén.